Familia guayacense, una vez más los tribunales de justicia del Guayas nos dan la razón, por lo que iniciamos las acciones de cobro de las multas a las concesionarias Concegua y Conorte por más de 34 millones de dólares por el incumplimiento de los contratos de obras y mantenimientos viales no ejecutados. En primera instancia, nueve de las acciones de protección presentadas por las concesionarias fueron declaradas sin lugar por parte de los jueces, es decir, la justicia ratificó que nuestra actuación estuvo en el marco de la ley. En segunda instancia, se ha llevado a cabo nueve audiencias, de las cuales ocho ya fueron declaradas improcedentes por la Corte. Esto es a favor de los guayacenses nuevamente. En el caso de Conorte, el monto es de 26 millones 722 mil 190 dólares, mientras que en el de Concegua es de 7 millones 745 mil 490 dólares. En total son 34 millones 467 mil 681 dólares americanos. Estas ocho resoluciones ratifican el pago inmediato de las sanciones impuestas. Hacemos historia en Guayas y en el Ecuador entero, siguiendo el debido proceso, respetando la libertad contractual y la seguridad jurídica para poner fin a los intereses y privilegios de unos pocos en beneficio de todos los ecuatorianos que transitan por nuestras vías.